Sucede cuando nosotros recibimos a Cristo en el corazón. Jesucristo es el Evangelio. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Eso es lo que vamos a estudiar ahora, ¿no? ¿Qué es el Evangelio? Bueno, ya vemos que es Jesucristo, pero... ¿Quién es Jesucristo? Mateo 16, 13. Vamos a ver este, 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 este tiempo, ¿no? 13, ¿no? 13 al 20. Bueno, 13, 14. Vamos a ver cómo está bien el asunto. ¿Ya lo tienen? Ya. ¿Qué dice? Y viendo Jesús a la región de Caesarea, de Felipe, Jesucristo preguntó a Jesús y a Jesús, ¿quién dicen los hombres que es el hijo del hombre? Ellos le dijeron, unos, Juan el Bautista, otros que mía y otros que venía, o alguno de los expresantes. ¿Y ahora lo dicen los mismos? Sí. Yo les digo, y vosotros, ¿quién decís que soy yo? Respondió su nombre, Pedro, les digo, tú eres el Cristo, el hijo del Dios viviente. Aterno, hay una pregunta que hace Jesús a sus discípulos, o más bien dos, ¿no? ¿Quién dicen los hombres que es el hijo del hombre? Y empiezan, responden, ¿no? ¿Qué dijeron? ¿Unos? Unos dijeron, Juan el Bautista, otros que venía, y otros que venía, o alguno de los profetas. Unos dijeron que eres Juan el Bautista. Pregunto, ¿Jesús es Juan el Bautista? No. ¿Jesús es Juan el Bautista? No. No. Jesús no es Juan el Bautista. Pero la gente pensaba que era Juan el Bautista. Diga conmigo, falso Jesús. Falso Jesús. Otra vez, falso Jesús. Falso Jesús. Entonces nos vamos a dar cuenta que en el mundo hay Jesús, falso. Porque la gente tiene un concepto del maestro, y es un concepto completamente equivocado, lo cual hace que entonces el Jesús que ellos hablan y predican, sea una situación falsa. Jesús falso. ¿Qué más, hermano? No es Juan el Bautista. ¿Quién más? Otro es que Elías. Elías. ¿Jesús es Elías? No. Entonces, ahí vemos a otro Jesús falso. Pero entonces, ¿qué representa Juan el Bautista y qué representa Elías? Juan el Bautista representa un movimiento a nivel internacional, un movimiento religioso, un movimiento legalista, un movimiento, hermano, que no se está encontrando con el maestro. No quiero decir que Juan el Bautista fue así, sino que así lo catalogaba la gente. ¿Cómo son esos como estereotipos, no? Que la gente empezó a tomar y empezó a trabajar con esos estereotipos, hermano, pensando que eso era el Evangelio. Jesús no es eso. ¿Amén? Jesús ni es Elías, tampoco, porque Elías viene siendo el profeta de fuego, el profeta de Dios, el profeta de las misiones, el profeta hermano de fuego, como dice la palabra del Señor, el profeta que pelea contra los, ¿cómo se llama? Los profetas de Baal, contra los profetas de Asera. Así es que Elías representa un movimiento místico de esos hermanos que, hermano, ven visiones, sueñan sueños, hablan lengua, son muy carismáticos por los hermanos, pero no conocen la palabra de Dios. Es muy peligroso tener todas estas cosas sin conocer la palabra de Dios, porque entonces te estás convirtiendo en un espiritualista, ¿sí me estoy explicando? Amén. O un espiritualoide. ¿Por qué? Porque nuestra base no son las visiones ni los sueños ni nada de eso, hermano. Nuestra base es Cristo. Y Cristo solamente lo vamos a conocer a través de la Escritura. Todas esas cosas, a partir del estándar, diga conmigo estándar, de Cristo, estándar de Cristo, o sea, a partir de Cristo, suelen ser, esas cosas suelen ser, pero a partir de Cristo. Cuando mi base es Cristo, cuando el fundamento de mi roca, de mi salvación, es Cristo. Si mi fundamento de mi roca, de mi salvación, no es Cristo, voy a caer en un problema incluso hasta de espiritismo, como brujería, hechicería, lo estoy explicando, entonces tenemos que tener mucho cuidado solamente Cristo. Por eso estamos diciendo solamente Cristo. Amén, hermano. Amén. Amén. Yo quiero preguntar si alguno de ustedes tiene alguna pregunta con toda confianza, hágala. No sabemos si le vayamos a responder, pero usted hágala de todo modo. Amén. Amén. Recuerde que es un estudio, pues usted puede hacer preguntas, nada más que no se salga del tema, ¿no? Todo lo que tiene que ver. Entonces, Jesús no es, ¿qué? Juan el Bautista tampoco es Elías. ¿Qué más? Jeremías. Jeremías tampoco es Jeremías. ¿Qué representa Jeremías? Jeremías representa un movimiento filantrópico en todo el mundo. ¿Ok? Es decir, ayudar a los más necesitados, llevarles pan, llevarles agua, llevarles cualquier cosa. ¿Sí me estoy explicando? Amén. Y entonces, hermano, la gente piensa que con esas cosas se va a encontrar con Dios, y no es así. Las obras que un cristiano hace es a partir del estándar de Cristo. No es sin conocer a Cristo que yo quiero hacer buenas obras. Además, la Biblia también dice que no es por obras para que nadie se gloríe. Sin embargo, el apóstol Santiago dice, pero muéstrame tu fe por tus obras. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, ojo con esto. Sin Cristo, hacer buenas obras no me lleva a Dios. Sin Cristo, no puedo quedar bien con Dios haciendo cosas buenas. Bueno, estoy volviendo al problema de comer del árbol, de la ciencia del bien y del mal. ¿Cuál era ese problema? Que solamente Dios sabe verdaderamente qué es el bien y qué es el mal. Porque Dios es verdadero juez. Justo juez. Pero ahora el hombre toma, esto es bueno, entonces hagámoslo sin tomar en cuenta a Dios. Eso es completamente humanismo. Y el humanismo está, ¿cómo le puedo decir? ¿Cuál es la palabra? Está diametralmente opuesto a la voluntad de Dios. El mensaje que un cristiano debe recibir no es un mensaje bonito. Es un mensaje que me direcciona con Cristo. Si yo estoy fuera de la dirección, el mensaje de la palabra, el mensaje del púlpito, me tiene que direccionar a Cristo. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Porque mi dirección de Cristo, hermano, me da vida, me viste, el mensaje me bendice, el mensaje me cambia, me transforma, me reforma, me recrea. Eso no tiene que ver con avivamiento. Y hoy en las iglesias se predica del avivamiento y se dice, vamos a un avivamiento. Eso no están comprendiendo lo que es un avivamiento. De tal manera que tampoco comprenden lo que es una reforma. Reforma y avivamiento, parece que pudiera parecer lo mismo, pero no es así. No es así. Te voy a decir dónde comenzó el avivamiento, cuando tú recibiste a Cristo en tu corazón, hasta ahí, hasta ahí. Lo demás no entiendo cuál es el punto, a dónde quieren llegar los hermanos. Quiero hacer un avivamiento, ¿por qué? Porque estás apagado, porque te olvidaste de Cristo, entonces ahí no tienes que avivar. Ahí tienes que regresar a Cristo otra vez. Vuelve a recibir a Cristo en tu corazón. Si Cristo no está contigo, tienes un problema de raíz. No te andes por la rama. Dígale a su hermano. Dígale. Dígale. ¿Verdad? Como el chihuahua, ¿no? El tremecito. No te andes por la rama. El chihuahua. Entonces, mi estándar es Cristo. A partir de mi estándar, es que por agradecimiento, yo voy a llevar el pan a los que más lo necesitan. Por agradecimiento a mi Dios. No para caerle bien a Él. ¿Se me está explicando? Parece que es un poco complicado de entender. Pero cuando estás en línea con Cristo, lo vas entendiendo correctamente. Amén. Todo lo que hacía el sacerdote en el Antiguo Testamento tenía que ver con el estándar de lo que, hermano, es Cristo. Los cinco sacrificios en el Antiguo Pacto, los cinco hablaban de Cristo. Los sacrificios de sangre, los sacrificios de paz, los sacrificios de aves, los sacrificios de cereales. ¿Viste? Pero todos ellos me anunciaban a Cristo. Los 66 libros de la Biblia, el protagonista principal es Cristo. No hay otro protagonista. Y entonces ahora, se predica de David, se predica de José, se predica de todo. Pero nunca hablamos de que ellos representan a Cristo. Ellos nos hablan de Cristo. Jeremías en la cisterna es Cristo bajando a las partes más bajas de la tierra. ¿Sí me estoy explicando? Jeremías 1.10. Es aquí que te he puesto sobre reinos y sobre naciones. No hay manera, no hay manera de pensar que el mensaje que viene de parte de Dios es para que se lo quede Jeremías. No, no hay manera. Porque Jeremías no tenía más remedio que morir. Pero el rey que habla ahí, el que iba a ser puesto como profeta de las naciones, es Cristo. Es Cristo. ¿Cuántos dicen ahora? Amén. Ahora, Hechos 3.23 me parece que es, ¿no? A ver, ayúdenme a buscar, a ver si es esa. Hechos 3.26. Mire, mire, cómo dice esta palabra. ¿Qué dice? Horté con alguien y dígale, pon atención, hermano. Y será que toda alma que no lleve a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Toda alma que no lleve a aquel profeta. Profeta como yo le levantará a Dios. Moisés dijo. Profeta como yo le levantará a Dios. Y sucederá que toda alma que no escuche a este profeta será desarraigada entre el pueblo. ¿Pero de quién está hablando Moisés? De Cristo. ¿Diga conmigo? Solo Cristo. Otra vez diga conmigo. Solo Cristo. Solo Cristo. Solo Cristo. No hay protagonista en la Biblia más que solo Cristo. Si no llegamos a esa conclusión, no estás entendiendo. El recorrido, el evangelio, en toda su expresión. Cuando Jesús dice yo soy el alfa y la omega, está hablando de toda la Biblia escrita. Está hablando del principio, el génesis, y está hablando del final, el apocalipsis. Yo soy el alfa y la omega. Funciona para el griego, funciona para el hebreo. Yo soy el alef, beta. El mensaje de la cruz es importantísimo para nosotros. Comprendámoslo, hermanos, de una vez. No nos olvidemos que la única razón por la cual hemos sido levantados es por Cristo. Y el papel más importante de la iglesia es la misión y el evangelismo. No hay otro papel más importante. Todo trabajo y toda labor dentro de la misma iglesia es muy buena. Es muy buena. Pero lo más importante es hacer las misiones y el evangelismo. ¿Amén? Se necesitan obreros dentro de la iglesia. Pero el campo está abandonado. Alcen sus ojos y miren los campos que ya están listos para la siega. Rogar al Señor de la misión y envíe obreros. ¿Por qué dijo eso Jesús? Porque el campo está abandonado. Todo se quiere hacer dentro de la iglesia. ¿Y el campo cuándo? Y Jesús dijo, vean los campos. El Señor entraba a las sinagogas y enseñaba sobre él mismo. Cuando les abrió el libro del profeta Isaías. En el libro de Lucas capítulo 4 registra este acontecimiento. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido Jehová. ¿Quién está predicando ahí? Cristo. ¿De quién está hablando? De Isaías. ¿Isaías de quién predicó entonces? De Cristo. En el capítulo 53. Más él, herido, fue por nuestras rebeliones. Molido por nuestro pecado. El castigo de nuestra paz cayó sobre él y por sus chavos. Miqueas. La estrella de Belén. Habla de la estrella de Belén. Habla del... A ver, vaya a Miqueas 5 para que no le cuente yo. Miqueas 5. Vemos a los grandes profetas, pero no vemos a los pequeños. Y todos los profetas mencionaron a Cristo en sus escritos. Miqueas 5. Le habla a Belén. Le habla a la ciudad pequeña. De ti me saldrá el libertador, el que será gobernador en Israel. ¿Cómo dice? Pero tú, Belén, es frata. Pequeña a la estar entre las familias de Judá. De ti me saldrá el que será señor de Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días. Desde la eternidad. Está hablando de Cristo. Pero qué tremenda la última parte donde está diciendo y sus salidas. Sus salidas. ¿Son desde qué? Desde el principio. De la eternidad. De la eternidad. Alfa madre. Alfa madre. Número uno. Número dos. Hay versiones de la Biblia que dicen y sus apariciones son desde el principio de la eternidad. Y aquí se habla de Cristofanías. Diga conmigo Cristofanías. Cristofanías. ¿Qué significa faneros? Faneros es una palabra en realidad que significa apariciones. O aparición. Si estamos hablando de Cristofanías. ¿De quién estamos hablando que se estaba apareciendo? Cristo. Y capítulo 11 del libro de 1 Corintios dice. Y la roca que lo seguía era Cristo. Y Cristo dijo. Yo soy el maná que desciende. El pan que comieron sus padres. Y a su nombre. Gloria. Y a su nombre. Gloria. Este tipo de cosas son las que tenemos que saber de Cristo. Cristo no es cualquiera. Cualquier personaje bíblico. Que tuvieron sus méritos también. Pero que no pueden ser exaltados más todavía que Cristo. La pelea. De la palabra. Entre Dios. Entre Dios y el diablo. Génesis capítulo 2.17. El pacto. ¿Qué dijo? No comas de este árbol. Porque el día que está hablando el Señor. Está estableciendo su pacto a través de la. De su palabra. Y en su palabra se mueve el Espíritu Santo. En la palabra de Dios se mueve el Espíritu Santo. ¿Y qué dijo el diablo? ¿Y qué dijo el diablo? Ah, así que Dios dijo. Pero sabe Dios, dijo el diablo. Pero sabe Dios. Que esto no es así. Porque tú no te vas a morir. Ahora estamos hablando. Palabra de Dios. Contra la palabra de Satanás. Y entonces la guerra se establece a través de la qué? ¿De la qué? De la palabra. Lo vemos en David con Goliath. La vemos en David contra Goliath. ¿Cuál fue la guerra entre David y Goliath? Primero fue de. ¿Cuántos días, hermano? ¿Cuántos días? David estaba presentando las ovejas de su papá. Acá estaba por empezar la guerra. Cuarenta días. Goliath estaba aventando improperios, maldiciones. Metiéndole qué miedo a la guerra. Por cuarenta días la palabra del diablo. Estuvo. ¿Viste? Y entonces era labor. Era labor. Todo el pueblo estaba miedoso. Y era labor solamente de que apareciera David, que es tipo de Cristo. Y David dijo. ¿Quién es ese perro muerto que insulta a los escuadrones? ¿Al dios? De los escuadrones. ¿Por qué David no se fijó en la estatura del gran paladín Goliath? Casi a tres metros de estatura. ¿Sí me explico? ¿Sí me explico? Amén. Acá en Panamá y creo que aquí en Cuba también hay gente muy alta. Bueno, a comparación de un servidor, pues todos son altos. Pero de verdad que me ha tocado verlo así, hermano. Pero escuchen, escuchen. ¿Cómo David no vio la estatura de ese tipo? Y le habló y dijo, perro muerto. ¿Se me está explicando así? Amén. 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 Así que si es tonto. Niño tonto. Casi, casi, ¿verdad? Goliath. No mueres nada. No representas a nadie. Pero yo tengo al más grande. Tú eres un enano en comparación de Dios. Amén. Y a su nombre. Gloria a Dios. Entonces, ese es Cristo, hermano. Amén. Porque Cristo no le tuvo temor a la muerte. Dijo, este mandamiento recibí de mi Padre. Que diera mi vida para volverla. Amén. 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 Él no, él hubo un momento en que no quiso pasar por ese momento. Pero dijo el Señor, no se haga mi voluntad, sino. Amén. Porque dice, estaba angustiado. ¿Se me estoy explicando? Amén. Llegan momentos de angustia en el corazón, en la vida del cristiano. Pero Dios está con nosotros. Amén. Él no dijo que no tendrías esos tiempos. Pero sí dijo que nunca te iba a dejar. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y ahí vemos cómo ganó la batalla nuestro Señor Jesucristo a través de David. Para mostrarnos cómo ganará la batalla contra Satanás. Y dice que le pegó con la piedra en la frente. ¿Sí me explico? Amén. Y después de que muere, todavía va y le quita la espada y... Esta es la segunda muerte, ¿viste? Esto es lo que va a pasar el diablo. Ya está muerto, pero viene la segunda muerte. Dice la Biblia, que es el lago de fuego y azufre, donde será echado Satanás, el falso profeta y el anticristo. ¿No le quieres dar un aplauso al rey de reyes? Pero ¿saben qué? Si se lo va a dar tan aguado, mejor no le dé nada. Dios te perdone. Hombre. ¡Lávale! Que no es de palo. Entonces, hermano, ya vimos acá... Ya vimos acá la imagen de Dios, ¿no? En mi nombre original. La segunda bendición, ¿cuál era? ¿Cuál era la segunda bendición? Primero que fuimos creados, hay más bendición. ¿Número dos, cuál era? La bendición. Esa era la número tres. Fueron creados para vivir en bendición. ¿Y la dos cuál? ¿Y la bendición cuál es? La segunda, comunión. Dígale al que está a su lado. No se perdi de cabezón, es comunión. No se perdi de cabezón. Es comunión. Comunión es disfrutar a Emanuel. ¿Amén? Y luego vimos la caída en Génesis capítulo 3, el verso 1 al verso 7. ¿Cuál es el problema fundamental? ¿Cuál es el problema fundamental, hermanos? No contenten los profesores. La mano de mano. ¿Cuál es la raíz? La raíz, la raíz, la raíz y el pecado. Diablo, 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 separación, separación y pecado. Y separación, separación. ¿Amén? Y ahí todos los frutos, todos los seis estados del no creyente. Pero ahora quiero que dejes este espacio en blanco para irnos aquí a Mateo capítulo 1, 17. Mateo 1, 17. Mateo 1, 17. Léalo. Ya los profesores no lean. Que lean los hermanos. ¿Amén? Mateo 1, 17. ¿Qué dice? Mateo 1, 17. Ah. ¿Qué dice? 1, 17. Sí, de manera que todas las cosas, de todas las generaciones de Diabrán, hasta David, son 14. Desde David, hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia, hasta Cristo, 14. Desde Abraham hasta David, son 14 generaciones. Desde la vida a Babilonia, son 14 generaciones. Y de Babilonia hasta Cristo, son 14 generaciones. Sume, ¿cuántos son 14 más 14 más 14? 42. 42. 42. Muy bien, hermano. 10 en matemáticas. 42 generaciones. 42 generaciones. 42 generaciones. 14. 40. 49. 40. 42 generaciones. 4. 43. 43. 45. Ahora fíjense que bonito, que bonito, que tremendo mensaje que Dios siempre envió, por eso todo el pueblo israelí sabía que un día aparecería el Cristo, es decir, su ungido, el ungido de Dios, el ungido de Dios iba a ser el hijo de Dios, amén, aquí no lo estaba anunciando, Abraham en la escritura fue llamado profeta, David en la escritura fue llamado rey, y Cristo en la escritura es llamado sacerdote, pero te acuerdas que había una clase de sacerdocio, del antiguo testamento, que era el sacerdocio levítico, si o no, pregunto, ¿qué significa la palabra Cristo? ¿Qué significa la palabra Cristo? Salud. ¿Qué significa la palabra Cristo en griego? Escuche bien, la palabra Cristo significa ungido, amén. No se preocupe, no se preocupe, si no lo sabe, vamos a aprender, iba a poner hundido, pero es ungido, ungido, ¿qué significa Cristo? Esta es una palabra ungido, que es el ungido de Dios, que es el ungido de Dios, Mateo 1.21, ¿qué dice la Biblia? Mateo 1.21 Mateo 1.21, ¿cuál es el nombre? Jesús, pero ahí mismo nos está dando el significado, el significado del nombre de Jesús es salvador, porque Él salvará a su pueblo, claro, es el salvador ungido, pero el nombre es Cristo, Mateo 1.21, y ungido, es el trabajo que vino a hacer Jesús, Jesús, tú mencionaste un versículo, ¿no? Porque Él vino a buscar y a salvar, ¿de qué estaba hablando el Señor? De la raíz, exactamente, muy bien, se perdió, Padre Hijo y Espíritu Santo en nuestras vidas, por causa del pecado original, Romano 3.23, por cuanto todos están destruidos de la voluntad de Dios, ¿y qué dice Romano 6.23? ¿Ves? La paga del pecado, pero la edad iba de Dios, en Cristo, es que el mensaje no cambió, nunca cambió, era Cristo o Cristo nada más, solamente Cristo, ¿viste? Entonces, Cristo, que significa ungido, es el oficio, oficio, o trabajo, que Él vino a realizar, porque el nombre no es Cristo, el nombre es Jesús. Amén. Porque es su oficio, porque es su oficio, o sea, es la persona, ¿viste? Su oficio es lo que Él desarrolla, es Cristo, desarrollando un oficio, ¿cuál era el oficio que Él desarrollaba? Bueno, en el Antiguo Testamento, solamente a estos tres oficios, profeta, rey y sacerdote, solamente a esos tres oficios, eran los oficios ungidos, donde se tenía que derramar aceite, sobre la cabeza del profeta, del rey y del sacerdote. Eran los únicos oficios que Dios directamente hacía el llamado, solamente Dios hace los llamados, amén. El hombre no puede ser puesto, amén. Porque se le antojó, ah, ya conozco mucho la Biblia, pues ahora voy a ser pastor. No, el que pone es Dios, el que llama es Dios. No, y tal como voy a estudiar para la escuela pastoral, para salir como pastor. Usted va a estudiar nada más para conocer la palabra de Dios, usted no puede estudiar para ser pastor, porque ese llamado lo da Dios, y Dios es el que te prepara. Dios es el que te dice, amén, amén o no amén, amén. Entonces, queridos hermanos, los únicos, los únicos oficios por los cuales se derramaba el qué? Aceite. Ah, ¿por qué aceite? Porque el aceite representaba al Espíritu Santo. Sin embargo, esta unción era tan poderosa, que cuando se derramaba aceite en la cabeza de la persona, llamada por Dios, se activaba el poder de Dios en esa persona. Eso era así, porque Dios así lo mandó. Su palabra es poderosa. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero representaba al Espíritu Santo. Amén. De tal manera, que también estos trabajos ungidos representaban al que iba a devenir llamado el Cristo. Entonces, Cristo tenía que venir como profeta, rey y sacerdote. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, hermano, notemos cuál es la faceta, cuál es el oficio del profeta. Cuando el profeta, en pocas palabras, y en cuestión de decir la reina, cuando el profeta veía que el pueblo se estaba desviando del camino, el profeta les decía, eh, no es por allá, es por acá. Este es el camino que habéis de seguir. Volver a las sendas antiguas. El profeta decía, a ganar el camino para que mi pueblo pase. ¿Se dan cuenta de eso? Amén. Entonces, el profeta anunciaba el camino verdadero hacia Dios. Bendito sea Dios. Ese era su oficio. Era el portavoz de Dios. Era el que tenía que llevarles la palabra, hermano, para que no se desviaran del camino. Ese era el oficio del profeta. Diferente al oficio del rey. ¿Por qué? Porque el rey, hermano, era el encargado de salir del reino para enfrentar a los enemigos que estaban atacando su reino, atacar al enemigo, vencer al enemigo, defender a los que estaban dentro del reino, y, hermano, una vez que ya derribó al enemigo, traer a los cautivos que se había llevado el enemigo y llevar a sus propios cautivos del reino opuesto. ¿Qué es su nombre? Gloria. Traer las riquezas del reino del enemigo, hermano, para construir la nación. Ese era el oficio del rey. Diferente del oficio del rey. Y luego viene el oficio del sacerdote. ¿Cuál viene el oficio del sacerdote? A través de las ofrendas, a través de los sacrificios, representaba a Dios delante del pueblo y ofrecía por causa del pueblo, por causa de los pecados del pueblo, ofrecía sacrificios. ¿Para qué? Para expiar la culpa, para cubrir por un año el pecado, porque no los quitaban, pero los cubrían. ¿Pero qué estaba hablando Dios por cuatro mil años? Estaba diciendo, un día llegará mi verdadero profeta, y el próximo verdadero profeta, verdadero rey, un día llegará mi verdadero rey, mi verdadero sacerdote. Estos solamente son sombra, pero te tengo que hablar de ellos para que sepas cuando venga Él qué es lo que va a hacer con mi pueblo. Son solamente sombras. ¿Pero qué pasa? Los profetas fallaron a Dios. Muchos de ellos se vendieron por poco dinero. ¿Te acuerdas de Balam? Nosotros tenemos en el equipo a un cuatro que se llama Balam, imagínense. Además que Él es el nuevo Balam. para que supieran que como rey qué iba a hacer el Señor cuando Él apareciera en el centro. Y como sacerdote, ¿qué iba a hacer? Porque los sacerdotes y los reyes también fallaron. ¿Cuántos jueces no levantó Dios y todos le fallaban? Bueno, no todos, pero la gran mayoría le fallaban. Y por eso Israel era llevado a la cautividad. Y Dios les levantaba a otro libertador. Y el tiempo que objecían a Dios era el tiempo que ellos podían ser libres. Pero luego volvían a hacer lo malo delante de Dios. Luego los reyes también, hermanos, ¿se acuerda del rey acá? Que se casó con la Jezabel. De Saúl. De Saúl, el loco. ¿Sí me explico? Le fallaron irremediablemente a Dios. ¿Por qué le fallaron a Dios? ¿Quién sabe por qué le fallaron a Dios? ¿Cuál era el problema de esos reyes? Piensa en el árbol, por favor. ¿Era la rama? La raíz. La raíz. Hasta que no se encuentre, ¿con quién? ¿Con quién? Entonces tenemos que pensar en ellos. Los profetas que se conservaron limpios delante de Dios. Con los reyes que se conservaron limpios. ¿De qué pasó con ellos? ¿Sí me explico? ¿Viste cómo murió Isaías? Como mártir. ¿Viste cómo murió Isaías? Como mártir. Así es que muere un verdadero cristiano. Es decir, los cristianos tenemos que estar dispuestos a entregar nuestra vida por causa de mi bautismo. Amén. Por eso es que la vida le dijo que el sacerdocio de Jesús es el orden de 1016. Porque cambia. Hace cambio de sacerdocio. ¿Por qué? Porque fallaron. Fallaron los reyes, pero Cristo no falla. Por eso es verdadero rey. ¿Y él conmigo? Verdadero rey. Porque un sinónimo de verdadero en la Biblia es fiel. Por eso su título es fiel y verdadero. Fiel y verdadero. Díganle a dos, tres hermanos por ahí que se están durmiendo. Díganle. Fiel y verdadero. Jesús es fiel. Jesús es fiel y él no cambia. Gracias a Dios. Amén. 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 Adiós. Amén. ¿Dónde es que me hay para cantar? ¿Cuántos problemas fundamentales son? Tres. Seis. 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 ¿No? Los problemas fundamentales. Seis. Los seis. Esos son estados del no creyente. Ah. Son frutos. Sí, son frutos. Tres. Tres. ¿Cuál es? Diablo. 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 ¿Y cuántos oficios tiene el ungido que habría de venir? Tres. ¿Por qué tiene tres oficios? Porque tenía que vencer. Al pecado. Y la separación. Ahora se sabe porque eso es el significado del evangelismo. Y el significado de la aceptación es que no tenemos a cualquier personaje bíblico en nuestro corazón, sino a Cristo Jesús. Al Cristo de la gloria. Usted tiene que gozarse en el nombre del Señor. Amén. Porque no tiene a cualquier pelado, pues, ahí adentro. Amén. Tiene al Cristo de la gloria, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Al verdadero profeta, Rey y Sacerdote, querido hermano. Amén. 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 Entonces no tiene a cualquiera. Tiene al poderoso de Israel. Entonces váyase, por favor. Vamos aquí a ver a Cristo. Ahora, cuando el Señor Jesús es bautizado en el río Jordán, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, está apareciendo el que había sido anunciado por? Cuatro mil años. ¿Había sido anunciado por cuántos años? Cuatro mil años. Cuatro mil años Dios se lo había pasado a través de sus profetas, reyes y sacerdotes, aventando el mensaje. Viene mi ungido. Viene mi ungido. Moisés dijo, el que no escucha a ese profeta, tiene que ser desarraigado del pueblo. Y ese profeta es Cristo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amén. Entonces, hermano, ellos fallan, pero precisamente por eso tenía que aparecer el maíz, para vencer por medio de la muerte, al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, al día de hoy. Vea, por favor. Hebreos 2. Hebreos 2.14 y 15. Y vaya, por favor, a 1.4.3.8. Hebreos 2.14 y 15. Y vea lo que pasó con el diablo. Acá, lo vamos a poner acá. Si es que el orden de lectura, así lo acomoda. Ok, ok. Ahora, mira ya la figura. Hebreos 2.14. 2.14. 2.14. 3.14 y 15. 1.1 Juan. 3.8. Lo que hace ahora Cristo, ¿como qué? como rey ¿qué dice? ¿qué dice la palabra? así que por cuando los hijos participaron de carne y sangre él también participó de lo mismo ¿para? para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte ¿esto es? ok, entonces el oficio de rey era salir pelear contra el enemigo traer cautivo a la cautividad ¿cuánto lo están siguiendo? ¿viste como cumple perfectamente hermano, el oficio de rey? salió de su reino vino de su trono Filipenses 2.6 rápido Filipenses 2.6 si, si también pónganlo ahí si quieren, así si lo pueden si le quieren ilustrar ahí, háganlo ¿qué dice Filipenses 2.6? 2.6 el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios no estimó el ser igual a Dios aunque es Dios como cosa al que aferrarse dice se despojó a sí mismo formado en forma de siervo hecho semenante y luego ¿qué dice? a continuación y estando en la creación de hombres se unió a sí mismo a ciento se obediente hasta la muerte y muerte vino a vencer a Satanás en lo que él consideraba su terreno Satanás dijo aquí la muerte y yo somos compadres aquí nomás ella y yo y Dios Jesús dijo no como rey destruyó dice destruyó no dice que le arrancó un puerno al diablo no dice que le retorció la cola y lo no, no dice que los destruyó entonces porque hay muchos hermanos que dicen ay es que el diablo me engañó ¿cuál es su problema? las ramas o las raíces la raíz tiene un problema a raíz esa persona ¿quién sabe si sea cristiano? verdadera y si no es cristiano tiene que volver a recibir a Cristo por eso la tarea que nosotros hacemos todos los días estamos recibiendo a Cristo en el corazón y no es porque dudemos sino que reafirmamos y confirmamos que somos salvos delante de la presencia amén ¿si me estoy explicando? amén entonces hermanos como rey venció al diablo pero no solo al diablo primero de Juan 3.8 ¿qué dice? primero de Juan 3.8 ¿qué dice? y a su nombre gloria 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 el que practica el pecado es el diablo el que practica el diablo es el pecado pero porque el diablo peca desde el principio para esto apareció el hijo del hombre del hijo de Dios para deshacer la zona del diablo deshacer o sea no solamente destruyó al diablo sino que deshizo su sobra amén significa que todo eso del árbol todos esos estados putrefactos miserables del árbol lo deshizo el Jesucristo ¿cómo lo hizo? como rey diga conmigo verdadero rey dígaselo a su hermano diga yo a unos tres personas rey ¿cristo es verdadero? rey ahora quiero que me ponga atención ¿qué pasó en el río Jordán? un río por el Espíritu Santo ¿por quién? por el Espíritu Santo ¿no derramaron a ese rey? no ¿no derramaron a ese rey? no ¿por qué no derramaron a ese rey? porque ellos ellos eran sombra eran sombra por eso esto era representación porque es sombra pero cuando aparece el original que es Cristo no era necesaria la sombra vino directamente el Espíritu Santo a posarse sobre él no era necesario usar aceite ahí era necesario era merecer que el mismo Espíritu de Dios apareciera y se posara sobre él cumpliéndose Isaías 61 uno el Espíritu de Jehová está sobre él denle un aplauso al rey eso lo hace como rey eso lo hace como rey si te puedo decir una cosa y tú haz como tú quieras hoy hoy ya no sería tan necesario cuando una persona viene a ser levantada como un ministro derramar aceite porque el Espíritu Santo ya vino sobre todo en nosotros solamente Santiago dice para los enfermos ahí sí dice nunca lo conoces porque la oración no dice que el aceite dice que la oración de fe salvará pero usas el aceite si me estoy explicando entonces hermano imagínese hermano entonces que está pasando cuando hasta cruzamos el cuerno de Shofar y se lo demoramos o sea y lo dice para no hemos entendido muy bien el Evangelio lo dice ahí y para cuando hay uno si está bien si está bien hermano tendríamos que ver por qué lo dice así porque una de las una de las partes importantes para el pueblo de Israel de su limpieza era usar aceite porque allá en Israel hay temporadas de mucho calor que es desierto hay entierrazante por eso usan la ropa que usan por eso se visten como se visten y por eso tenían que usar aceite amén no precisamente para ungir pecado vamos vamos al asunto del pecado esto lo logró como sacerdote amén y entonces es Hebreos capítulo 9 11 y 12 estamos bien también Hebreos 11 y 12 y Romanos 8 2 8 2 y esto el Señor lo hace como sacerdote Romano 8 2 ¿qué dice? primero Hebreos 9 9 9 11 ¿qué dice? pero estando Cristo ya presente pero estando Cristo ya presente como sumo sacerdote de los bienes venideros como sumo sacerdote de los bienes venideros ajá por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de mano es decir no está no de esta creación y no por sangre ni de cerro sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo habiendo obtenido eterna redención eterna redención ya nuestros pecados no se cubrieron nuestros pecados fueron quitados para siempre ¿de qué pecado estamos hablando? del pecado original la raíz el Señor destruyó al diablo destruyó al pecado ¿cuánto da gloria a Dios? amén el problema de hoy son los pecados de recurrencia para nosotros los hijos de Dios porque nosotros ya no tenemos el pecado que nos separaba de Dios nosotros hermano ya con el diablo no tenemos nada que ver pero hay pecados de recurrencia dice el apóstol Juan el que diga que no peca es mentiroso y le hace mentiroso a Dios pero esta es la diferencia el hijo de Dios no practica el pecado 1 Juan 3.8 porque el que practica el pecado es del diablo nosotros no practicamos el pecado pero no estamos exentos de cometer una falta un error un pecado la diferencia del hijo de Dios también es que uno ya no se goza ni se deleita en el pecado cuando uno le falla a Dios uno se siente mal 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 y llora delante de Dios le pide perdón Señor ten misericordia de mi te falle te falle papá ten misericordia y antes no éramos así antes nos derritamos buscábamos el pecado lo hacíamos a cada rato pensábamos no dormíamos pensando a ver que voy a hacer mañana cuántas me voy a tomar ¿se lo explico? amén dicen los hermanos bien espirituales ¿qué hizo Cristo? terminó con la raíz pecado terminó con la raíz diablo y miren ¿qué hizo como profeta el maestro? ¿como qué? como profeta ¿cómo creen? usted si quiere acomodarlos bien acá ¿qué hizo como profeta el maestro? hebreos otra vez hebreos 10 19 y 20 hebreos 10 19 y 20 y Juan 14 6 hebreos 10 19 así hermano teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por el camino nuevo y vivo camino camino y vivo camino y vivo vivo y note que camino está hablando el apóstol Pablo ¿qué dice hermano? que él nos abrió a través del velo que es su sangre su carne el velo que es su carne que más dicen hasta ahí nomás y teniendo como un gran sacerdote sobre la casa de Dios ahí está nuestro amado Señor Jesús que es el camino vivo y nuevo y a su nombre y Juan 14 6 ¿qué dice? y Jesús les dijo yo soy el camino y la verdad y la vida y nadie va al padre si no es a través de mí por eso es necesario conocer al Cristo correcto si no no nos vamos a ir con el padre por más que hayamos declarado que somos hijos de Dios verdaderamente pero no conozco a Cristo no te vas al verdadero Cristo no un falso Cristo te vas a ir con un falso padre y el único falso padre que hay en el mundo se llama Satanás ahora Dios ya hermano terminó con el pecado el diablo y la separación el diablo todavía está en operación por supuesto pero para nosotros la iglesia ya no la promesa de Mateo hermano capítulo 16 es que las puertas del Hades no prepararán entonces eso de que yo oro con una persona y hablo de su liberación y no sé qué y al final quedas tú como resentido físicamente que te doy la cabeza que este que el otro y que qué sé yo hermano si dice la Biblia que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia no prevalecerán y si prevaleció algo hiciste mal o algo está mal contigo alguna rama por ahí que estás batallando hermano acuérdate que tu raíz ya no es esta ¿por qué? porque Cristo con sus tres oficios ¿cuáles son los tres oficios de Cristo? ¿verdadero? ¿otra vez ¿verdadero qué? ¿rey? ¿verdadero qué? ¿sacerdote y verdadero qué? ¿verdadero? ¿verdadero? esta tarde vamos a recibir a Cristo yo sé que ya lo recibimos la oración que hicimos oración de fe y oración sincera pero ahora quiero que lo recibamos con esta fase como verdadero rey voy a ponerla acá ¿verdadero rey? ¿verdadero rey? ¿verdadero sacerdote? ¿verdadero? vamos a hacer la oración de estragando esta palabra que acabamos de decir no quiere decir que no valió cuando lo hicimos pero ahora vamos a decir con entendimiento cuando decimos Cristo estamos diciendo el que destruyó al diablo cuando decimos Cristo el que solucionó el problema del pecado es lo que estamos diciendo cuando decimos Cristo el que quitó el que venció la muerte y abrió el camino por la vida seme sus ojos vamos a repetir con mucha fe y diga conmigo querido Dios querido Dios reconozco que soy un pecador confieso que nunca puedo ser salvo sin Cristo entonces acepto a Jesucristo en mi corazón quien vino quien vino como verdadero profeta como verdadero profeta para abrir el camino para abrir el camino y encontrarme con Dios y como verdadero rey como verdadero rey librarme librarme de la mano de Satanás quien me engañó y me esclavizó y como verdadero sacerdote resolvió resolvió todos los problemas del pecado Jesús es el Cristo ahora soy un hijo de Dios y creo en herencia del reino de Dios oramos en el nombre de Jesucristo amén denle un aplauso al rey ahora bien quiero ya solamente decir lo último porque esta es la última conferencia ¿cierto? 41 Juan 4 25 Mateo 16 16 ahora quiero que entienda eso entonces hoy lo va a entender nada más leal Mateo 16 16 ¿qué dice? dice ¿tú eres quién? el Cristo ¿tú eres quién? el Cristo ¿el qué? el Cristo cuando nos referimos cuando damos esa esa expresión del Cristo estamos hablando de aquel que fue enunciado por cuatro mil años ¿por qué el evangelio está ahora con nosotros? porque Juan 1 11 dice a lo suyo vino y los suyos y los suyos no los reciben verso 12 más a todos los que le recibieron le dio potestad ¿cuántos ya lo recibieron? ahora somos hijos de Dios ¿cuántos dicen amén? amén quiero que entienda esta frase Jesús es el Cristo acaba de decir el pastor es decir yo creo en el que fue anunciado desde siempre por nuestro Dios amén yo creo en él en el que él está viviendo acá amén 425 la que leímos fue Mateo 16 dice Juan 425 ¿qué dice? dice y le dijo a la mujer sé que ha que ha de venir el Mesías llamado el Cristo llamado el qué? el Cristo sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo el Cristo ¿qué estaba diciendo la mujer samaritana? yo sé que viene el que ha sido anunciado el Dios en 424 y cuando él venga 424 nos declarará todo dice 425 hermano la mujer samaritana ¿cuánto? yo sabía amén y fue la primera que abiertamente el Señor Jesús le dijo el que habla contigo el es la mujer samaritana que ni siquiera era judía hermanas ¿no les da gozo eso? amén ni siquiera era judía la vieja esa digo la señora esa eso significa que todos ustedes viejas digo hermanas deben creer en el Cristo que fue anunciado desde hace más ahora es más de 4 mil años porque ahorita ya estamos cruzando los 5 mil 6 mil años hablando del tiempo calendario judío ¿se me está explicando? ahora vayamos al último versículo Juan 20 31 está hablando de la palabra de Dios está hablando de las obras que hizo el maestro todas las obras que se escribieron en el libro ¿qué dice? Juan 20 31 no que Jesús que Jesús que Jesús es el Cristo dice conmigo Jesús es el Cristo 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 el Hijo de Dios el Hijo de Dios así es que en el río Jordán Dios lo presenta como verdadero Rey profeta es decir como el ungido su ungido lo estaba presentando como este es vivo amado en el cuarto Mateo 17 monte la transfiguración se vuelve a escuchar la voz que dice este es vivo amado a él oír ¿por qué? porque Pedro ya estaba metiendo otra doctrina ¿viste? Pedro ya estaba metiendo otra doctrina Jesús Señor si quieres hagamos aquí una enramada para ti otra para Elías y otra para Moisés ¿qué estaba diciendo ¿qué estaba diciendo Pedro? tú Moisés y Elías son igualitos son igualitos Dios dijo no no te equivocas Pedro él es mi hijo amado y a él debes oír cuando se dan gloria a Dios por supuesto que Elías habla de Cristo y Moisés hablan de Cristo pero ellos no son el Cristo el Cristo es Jesús Jesús es el Cristo salud cuando usted tenga alguna necesidad diga Jesús es el Cristo y va a ver los milagros que Dios una enfermedad un problema una preocupación que ya no debería de tenerlo usted hable y diga Jesús es el Cristo ¿por qué? porque con la palabra Dios creó todas las cosas y si tenemos la palabra ¿dónde está Cristo ahora? ¿dónde está Cristo ahora? el que tiene todo el poder en la tierra está viviendo ahora en nosotros el que tiene todos los tesoros del conocimiento y la sabiduría está viviendo en nosotros entonces no creas que tú eres inteligente amén ni creas que tú eres poderoso tú no eres poderoso nosotros somos débiles sólo Cristo es poderoso sólo Cristo es sabio por eso tenemos que aferrarnos al pacto ¿qué es el pacto? la palabra Cristo el Evangelio denle un aplauso al Rey ¿qué es el pacto?